Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es y bueno antes del bloque anterior donde estábamos hablando de la situación de lo ocurrido en Aswa en el día de ayer precisamente con el rechazo a la instalación de la balcaza eléctrica pues previamente hablábamos de el huracán que ya pasó por Cuba y se dirigía hacia Florida pero República Dominicana como ustedes recuerdan ya nosotros tuvimos los efectos de Fiona el pasado fin de semana y ayer el presidente de la República pues daba a conocer digamos la panorámica de cómo ha sido el tema de la respuesta ante el paso del huracán Fiona definitivamente ha sido una respuesta digamos un tanto pronta el gobierno dominicano ha hecho un procedimiento que uno puede verlo que a una semana de ocurrido el hecho pues se ha dado respuesta oportuna a las comunidades y de hecho el presidente de la República ayer hizo referencia de que cerca del 50% de las casas que fueron afectadas en la zona este nordeste del país o sea estamos hablando de El Ceibo, Atomayor, Punta Cana, Bávaro, Samana, Sabana, donde están los cocoteros ahora no recuerdo el nombre de la provincia con exactitud y el presidente de la República pues hacía referencia de los daños y una de las cosas que estaba claro es que el sector más golpeado ha sido el agrícola o sea la República Dominicana ahora mismo los productores agrícolas son los que fueron más impactados por el paso de Fiona y de hecho si se cuantificara el poder ejecutivo todavía no tiene cuantificado entre los daños al sector agrícola sumado a los daños materiales y los daños de infraestructura provocados por el huracán sin embargo ya se pronostica de que pudiera ser más de 20 mil millones de pesos en el tema de los costos para la reconstrucción algo que yo podría decir que trajo un poco de tranquilidad a la población dominicana fue que el presidente de la República primero garantizó que ninguna de las casas que fueron afectadas va a quedar sin resolver y eso es importante porque nosotros vemos y hace poco veíamos personas que fueron damnificados de San Zenón, del huracán George y de otros más en el país diciendo miren a nosotros no nos han reubicado, no nos han reconstruido nuestras viviendas, nosotros todavía somos damnificados y que el presidente de la República ayer dijese que al menos cualquier persona y le dijo si su casa todavía no ha sido reparada nosotros la vamos a reparar porque no va a quedar una sola casa sin hacerlo esto trae un poco de tranquilidad a una familia que está viviendo una incertidumbre de cómo va a reponerse porque algo que Fiona puso más en evidencia y cada vez que pasa un fenómeno atmosférico en la República Dominicana es la miseria, o sea, cómo la desigualdad social, la desigualdad económica que tiene la República Dominicana se manifiesta en el día a día cómo tenemos una clase que es una economía que vivimos y recibimos los informes internacionales del Banco Mundial, del Banco Central de los organismos que tienen que ver con el desarrollo a nivel internacional que dicen la República Dominicana, la economía dominicana está en constante crecimiento y no negamos que está en constante crecimiento ahora, la distribución de esos recursos es completamente inequitativa, o sea, vemos una República Dominicana donde tenemos personas que lo único que tenían para vivir eran techos de zinc y de zinc viejo nosotros vimos cómo en esa tormenta a la gente se le fue su casita que estaba hecha a base de zinc pero era un zinc que estaba casi oxidado, o sea, negro tú le veías la condición y te preguntabas cómo una familia pudiese vivir ahí sin embargo, sí, tenemos mucha gente en la República Dominicana en esas condiciones y fueron de los que perdieron su casa y fueron de los que se quedaron sin techo y son los que ahora están en la incertidumbre miren, aquí estamos compartiendo, esas son imágenes del seibo que son actuales, o sea, ya una semana del paso de la tormenta pues estamos viendo cómo la gente ahora saca sus ajuares a secarlo a ver cómo puede recuperar que si el colchón se vuelve otra vez que si lo pueden utilizar estas son de Higüey, perfectamente las imágenes son de Higüey, no de Seibo entonces, de cómo la gente ahora piensa en cómo va a reconstruir su vida o sea, miren cómo está contemplando lo que le queda o sea, el colchón, el mueble que tenía la familia los ajuares, todo puesto al sol porque precisamente esa es la realidad de miles y miles de dominicanos y dominicanas en nuestro país es decir, todavía tenemos una condición de desigualdad social muy fuerte todavía tenemos una condición que ahora con el paso del huracán y con el paso de cualquier tormenta la familia pobre viene a ser más pobre porque si tenía una camita pues ya la camita se le desbarató y tiene que hacer sus líos para volver a comprar lota en dado caso de que el gobierno no le supla un colchón que el gobierno casi siempre o sea, no suple a todas las personas que son afectadas por una tormenta puede ser por un tema logístico por muchísimas situaciones pero esa gente que es impactada por el fenómeno atmosférico vive una incertidumbre y vuelve a caer en el índice de pobreza bajo y es algo que la República Dominicana pues se debe de tomar muy en serio y ayer el presidente hablaba también del proyecto de ley de ordenamiento territorial que muchas de estas, muchas familias viven a la orilla de ríos, arroyos, caneadas próximo a donde también pasan los ríos, arroyos y cañadas y esto a la larga también perjudica porque entonces cada año se repite el ciclo con cada tormenta, con cada vaguada con cada crecida de río pues las familias vienen a ser damnificadas el Estado pues ya ha dicho que a estas personas se le va a dar respuesta se ha dado respuesta se mantienen los, el apoyo el ministro de Hacienda dijo que no faltan recursos o sea, que el Estado tiene los recursos que está en el presupuesto general del Estado pero que también tienen una línea de crédito que está precisamente destinada para los casos de emergencia y eso siempre hay que tenerlo claro en el presupuesto nacional siempre se contempla una partida para asistencia en casos de emergencias en casos de improvisos de esta naturaleza sobre todo en un país como el nuestro que está expuesto constantemente a los fenómenos atmosféricos así que estas son las imágenes que viven usted que está en Santo Domingo o está en una localidad que no fue afectada por la tormenta pues aquí nosotros le estamos mostrando como hay personas que están viviendo esa desigualdad en estos momentos como hay gente que no tiene un techo como hay gente que tiene las dos manos en la cabeza así que se, o sea, cuando esto pasa usted es muy fácil encontrarse a una señora, a un señor con la mano en la cabeza porque la gente lo primero que dice es cómo se va a hacer, cómo va a vivir y esas son de las realidades que salen a flote cada vez que pasa un fenómeno atmosférico el Estado ha garantizado que se le da la respuesta ojalá se le dé respuesta oportuna y real a todas esas personas que en el día de hoy están han tendido su cama han tendido o han sacado al sol el mueble, los diferentes ajuares que tienen en sus casas otros que se han perdido los electrodomésticos se le dañó la nevera la estufa, que si se le fue o sea, es mucho lo que la población afectada en la zona este y nordeste de nuestro país con el paso de Fiona que definitivamente en estos momentos está pasando también está la parte de los agricultores que ya el Presidente de la República pues ha dicho que el próximo jueves se van a dar a conocer nuevos proyectos nuevos, digamos, programas con los cuales darían respuesta a una población a la cual no le han cuantificado los gastos o los daños que han sufrido producto del paso de Fiona por nuestro país que fue un huracán categoría uno, señores fue categoría uno y generó estos impactos en términos de la agricultura que hay quienes pronostican que para su recuperación podría tomarse entre uno, dos o tres años esto es un poco impredecible todo, ustedes saben que la naturaleza no es como las matemáticas dos más dos o como las ciencias exactas por decirle en ese sentido entonces hay que esperar qué va a pasar y cuáles serían las medidas que el gobierno anunciaría el próximo jueves que le traigan un poco de tranquilidad también a los agricultores porque en la parte ya de la ayuda social el gobierno ha dicho que no va a abandonar a las personas y que cuentan con los recursos para hacer frente en el caso también de las personas que son MIPIMES los que tienen sus pequeños o micro negocios que han sido afectados el presidente también dio garantía de que se va a dar un acompañamiento puede ser mixto entre apoyo del gobierno y financiamiento blando es decir que tengan unas restricciones que tengan unas cláusulas un poco más suaves para que los comercios los pequeños negocios se puedan recuperar después del paso de la tormenta así que esperemos que todo esto en la práctica sea efectivo que no se quede básicamente en palabras confiamos en que así no sea pero el paso de los días es lo que nos va a decir cómo la República Dominicana pues se va a recuperar como lo ha hecho en otras ocasiones ante el paso del huracán Fiona vamos a hacer una breve pausa ya nos queda la parte final de este programa y retornamos en breve ¡Gracias!